¿Requesón? A petición de muchas, así preparo el requesón, el suero sobrante de la cuajada se pone a hervir. Y así es como va quedando. Ahora lo paso por un colador, el requesón no abunda mucho, sale poco. También se aprovecha el residuo de la cuajada que quedó en el suero, porque aunque se usa colador, siempre se pasa un poco. Y eso es lo que pude sacar, ahora lo voy a escurrir muy bien con la ayuda de una cuchara porque aún está caliente. Y así quedó, bien suavecito, ahora agregaré sal al gusto. Y ya está listo para disfrutar con unas tortillitas tostadas, quedó riquísimo. Y ya está listo para disfrutar con unas tortillitas tostadas, quedó riquísimo. Gracias. 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 Gracias.